Es una cumbia típica de los salvadores, salvadoreñas, y barreras del salvador. ¡Oh! ¡Ajúrame! Son las marinas, qué lindas son, que me roban el corazón. Tanta bonita para besar, y yo no sé a quién amar. Esas tendrás con su caminar, me hacen de mirar. Son rosas de un jardín de amor, que alguien blanjó. Las tendrás con su caminar, me hacen de mirar. Son rosas de un jardín de amor, que alguien blanjó. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajúrame!